¡Ven, nomás! ¡Vale, para atrás, nomás! ¡Ah, esa es la reversa! ¡Ahí le pegó la llave! ¡No, para atrás, para atrás! ¡Por acá! ¡Ey! ¡No! ¡Ahí se te calzó, acá! ¡Vamos a llevarme! ¡Hola! Se va a tocar la corona ahí Se va a tocar la corona, ¿eh? Esa piedra ¿No, con eso... ¿ są todos los oír? ¿estingas ČN que, as tick? ¡Podrín, a la Xiachada? ¡ Thousands Siempre! ¡Un aplauso, ¡ achterán! cuando tuviera que bajar el pie de ahí si, por acá no era mejor no era más hondo ahí por acá pasó otro hilo por ahí te prepara ¿qué pasó que no dobló? tiene tracción ahí en el agua si, y ahora que lo venga buscando ahí linga, linga traerle más bachiles hey, ¿cuánto tiene de larga la linga? lo vas a sacar ¿sabes cómo van a quedar las cosas? ¿y el bolso ahí dentro? ¿y dónde vamos allá? no si, acá viene el avalancho ese si, cuando llueve si, se viene el agua con todo y el agua arrastra con todo si, ¿por qué se lleva el agua? si, escucha, acá estaba la mina allá arriba, acá es donde viven ¿por dónde iba la gente? ¿y por el camino ese que se ve ahí? ¿ese es Isaac? si ¿iban los vehículos? no, mula si, estamos hablando de la década de 30 creo que era hace bastante ¿puede funcionar en el domingo? lo deseo en el 68 ¿puede funcionar? perfecto y ahí había un cable y carril ¿ve esas torres que están ahí en metal? entonces el material lo bajaban en cable y carril ¿sabes el cable y carril? ¿sabes el cable y carril? allá de mi bisabuelo tenían uno tenía casa de Ramos Generales en Matildo claro en Senegal se afanaron todos vieron los carteles que había boludo, ahora lo buscan todo para los museos ¿esos en losados? ¿esos en losados? de fiestones, de todo de la casa del negocio se chariaron todos yo sé, ese debe haber sacado todo de pieza eso llevaba todo un vidrio arriba si y después no me acuerdo cómo era que se medían los litros es una bomba una bomba, un surtidor más detalle, la mayoresa, más el vidrio le va a pegar la corona, guarda después lo sacamos entre todos por mí que tiene poca goma ¿y ahora? ¿cómo va a tener una bomba? vamos a comer al sol, loco sí, vamos a comer